Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Elementos de la Secretaría de Marina abatieron al líder regional del Cártel de los Zetas en Monclova, Coahuila, Luis Eduardo Monsiváis Gloria y a otros tres miembros de la agrupación delictiva. De acuerdo con los reportes, los marinos fueron atacados por los delincuentes, lo que derivó en una persecución que terminó en un enfrentamiento en la Avenida Las Granjas y la Avenida Segunda. Se les decomisaron tres armas cortas y una larga, droga y dos vehículos. Un juez federal sentenció a 20 años de prisión y 350 días de multa a Juan José Escandón Paz, identificado como el principal distribuidor de droga de la organización criminal que lideraba Shen Li Yegón. La PGR logró demostrar que Escandón Paz formó parte de la agrupación delictiva del 2004 al 2006. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.